¿Sabías que en One Piece hay más de 100 personajes presentados hasta la fecha que poseen Haki de la Observación? Luego del time skip, poseer Haki es algo que se ha vuelto bastante común, pero incluso antes de esto, Oda ya nos iba dejando caer indicios de la importancia que tomaría en el futuro. Tanto los sacerdotes de Enel como las hermanas de Boa Hancock ya hacían uso de este cuando el anime aún era joven. El Haki de la Observación es uno de los tres tipos de Haki que se han presentado en el anime. Este permite al usuario detectar la presencia de otros y sus intenciones incluso si no están a la vista. Hemos visto personajes de One Piece usarlo para esquivar ataques, sin embargo los más habilidosos pueden expandirlo kilómetros para tener bajo control un área como Enel o incluso ver el futuro como Katakuri. Hay algunos personajes que creo bajo mi criterio hubieran sido muy buenos usuarios de este Haki. Precisamente en este video vamos a ver 5 personajes de One Piece que serían muy buenos usuarios del Haki de la Observación y por qué. Así que si te llama la atención, quédate a ver el video hasta el final. Lo que hemos evaluado para determinar si serían buenos usuarios independientemente del nivel de poder del personaje ha sido la utilidad que le daría, como lo hubiera usado en el pasado y por supuesto el potencial que podría tener en el futuro. Luego de esta explicación procedo con el video, pero no sin antes agradecer y mandarles un saludo a estos miembros de la banda por siempre apoyar al canal. Un saque para todos y muchas gracias. Pues sin más demoras arrancamos con el primer personaje. Kuro, también conocido como el de los 100 planes, es un famoso y temido capitán pirata del East Blue. Sobre su cabeza hay una recompensa de 16 millones de berries. Era el capitán de los piratas Cato Negro hasta que los abandonó por 3 años para apanear su jubilación. Todo un crack, sin embargo sus planes fueron frustrados por Luffy. Kuro es un estratega excelente cuyos planes nunca habían fallado. Además es un hombre muy paciente y capaz de esperar 3 años por su cometido. Sus armas principales son las garras de gato, que sumado a su velocidad puede llegar a ser muy peligroso. Creo que su velocidad es su punto más fuerte y a la vez más vulnerable. Su habilidad paso silencioso lo dotaba de una velocidad invisible a los humanos, la cual era muy similar a la velocidad del Zoru del CP9. La última forma de esta habilidad dota a Kuro de una velocidad cegadora. Sin embargo, debido a ello, no podía apuntar a un objetivo claro y cortaba todos sus pasos sin ningún control ni discriminación. Aquí entra el Haki. Si Kuro dominara el Haki de la observación, eliminaría el único defecto de su extrema velocidad. El no poder apuntar a un objetivo claro por no poder verlo, sin embargo con Haki no necesitaría verlo, ya que solo con sentirlo podría atacarlo sin impedimentos. Si Kuro hubiera hecho uso del Haki en su combate contra Luffy, el resultado hubiera sido distinto, aunque me atrevería a decir que en parte su derrota se debió a que pasó 3 años sin pelear. A todo esto hay que agregarle que de usar este Haki podría eliminar en segundos grandes ejércitos y no sabrían ni que los golpeó. Como dato extra y especulando un poco más, si desarrollara el Haki de observación avanzado y pudiera ver mínimo un segundo en el futuro, podría atacar tan rápido que a su enemigo no le daría ni tiempo a realizar su siguiente movimiento. Pel, el Halcón, es uno de los dos jugadores reales principales de Arabasta, es reconocido como el guerrero más fuerte del reino y usuario de la Tori Tori no Mi modelo Halcón, lo que le otorga una de las 5 habilidades de vuelo descubiertas hasta la fecha dentro del anime. Sin darle muchas más vueltas, analicemos porque creo que este personaje haría un muy buen uso del Haki de observación. Este Haki, sumado a su capacidad de vuelo, lo convertiría en el Vigilante Extremo. Si pudiera extenderlo largas distancias como en él, sería como una torre vigía que se mueve, sumado a la vista de Halcón que le otorga su fruta, literal no se le escaparía ni una. Poco más hay que agregar, además de que evidentemente mejoraría su poder de combate. De haberlo dominado, hubiera detectado a los dos agentes de Baroque Works en la Torre Reloj a tiempo suficiente para alejar la bomba. Aunque tú y yo sabemos que no le hizo de mucha falta para salvar el día. Estoy seguro que no esperabas ver a este personaje en este vídeo, pero te lo explico bien rapidito. Todos conocemos a nuestro pedazo estrella y su fruta del diablo. La Barabara no Mi permite a Buggy separarse en pedazos y manipularlos a su antojo. Si Buggy usara el Haki de observación, podría anticiparse a los ataques y separarse con antelación, evitando el daño. Resulta extraño que siendo parte de la tripulación de Roger y actualmente uno de los Junkos, no haya mostrado indicios de poseer algún tipo de Haki. Sin embargo, quizás no sorprenda a todos más adelante. De haber usado Haki en el pasado, no habría perdido contra Luffy y Nami ni de cerca, ya que habría detectado su estrategia. Siguiendo más por esta línea, Buggy a veces parece descuidar de vez en cuando algunas de sus piezas, así que el Haki quizás le serviría para sentir y detectar ataques con cada una de sus partes. Podría evitar ataques sucios como este. Siento que de usarlo sería una de las mejores combinaciones Haki y Fruta. Sir Crocodile, antiguo líder de Baroque Works, fue uno de los principales antahoristas antes del Time Skip. Sin embargo, durante su batalla contra Luffy no mostró indicios de poseer Haki, ni tampoco en Marineford. Aunque lo más probable es que con su regreso en Cross Guild ya sea capaz de usarlos. Igualmente vamos a especular un poco. El fuerte de este personaje es su Fruta, no cabe duda. Con Haki de la observación podría incluso evitar golpes de Haki o cubiertos de agua con su intangibilidad, como hace Katakuri. Aunque este sería su mejor uso, hay uno que bajo mi criterio estaría más que bien. Si pudiera crear una tormenta de arena como la que cubrió la plaza de Luharna y utilizar el Haki en la arena como una extensión de sí mismo, la tormenta actuaría como un radar que le diría la posición de todos en todo momento. ¿Qué crees? La verdad muy roto creo yo. Para casi finalizar, de último tenemos a este personaje. Se nos presentó en el arco de Dressrosa junto a su Fruta Baribari no Mi. Aunque su uso de ella es bastante decente, podría ser lo mejor creo yo. Sus barreras pueden moldearse y tomar distintas formas, como cuando creó una escalera para que Luffy pudiera llegar donde mingo. A pesar de ser un super novato, no se le ha visto un potencial muy grande de que digamos, en mi opinión tiene mucho camino por recorrer, pero volviendo al tema, si Barto usara Haki de la observación podría detener ataques sorpresas incluso sin mirar. Incluso podría tomar desprevenidos a sus oponentes como pasó con Haki, pero bueno, este último se anunció y todo. Además de esto, y volviendo a lo que comentábamos de Buggy Crocodile, pudiera usar su Haki en combinación con su Fruta para bloquear ataques. De conocer exactamente donde y cuando atacaría a su enemigo, pudiera crear con rapidez diminutas pero indestructibles barreras para proteger un área de su cuerpo en específico y su adversario pensaría que es de hierro, titanio o algo así. Pues hasta aquí llegamos con los personajes que usarían muy bien Haki de observación según mi opinión, ya que quizás algunos no estarán de acuerdo o habrán pensado en otros personajes, pero estos son los que según bajo mi criterio estarían muy bien. Igualmente me gustaría conocer tu opinión y cualquier personaje que se te ocurra, te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, la verdad nos ayudas mucho y hey, puedes ganarte un sake, suscríbete para más contenido. Un sake para todos y hasta pronto banda. Gracias por ver el vídeo.